Buenas tardes, ella era Claudia Ñaupari, buen día, pero ahora es Fernando Ñaupari y quiere recuperar su identidad aquí en nuestro país, pues él vivió hace muchísimos años en Francia y desde el año 1988 tenía la identidad de una mujer, pero ahora quiere recuperar su identidad de nacimiento. Muy buenas tardes, bienvenido a América Noticias. ¿Cuál fue su historia? Muy buenas tardes, bueno, estando aquí en el Perú nuevamente de regreso de Francia, soy un hombre que llegó al cambio de sexo cuando tenía 18 años, fui tal vez el quinto transexual en el Perú y el primer transexual que hace más de 25 años que obtuvo el nombre de mujer como Carmen Claudia. Lo que estoy declamando ahora son mis derechos, el cual mis padres me inscribieron como Fernando Ñaupari. Yo soy nacionalizado francés, la Francia me otorgó el nombre como Fernando Ñaupari, pues estoy en mi país en esta oportunidad pidiendo que se me pueda conceder mi nombre, el cual mis padres me inscribieron. Hace 14 años viviendo en Francia, yo tengo viviendo más de 25 años en Francia, y hace 14 años un día me predicaron del amor de Dios, y es el amor de Dios que hizo un cambio en mi vida, algo que quisiera compartir con las personas de Perú, que no es la religión que cambió mi vida, no es la iglesia que cambió mi vida. A mí me cambió Jesucristo de Nazaret, el amor que vi en la iglesia, es el amor que me llevó a ellos. ¿Cómo estás, señor? Muy buenas tardes. Queremos conocer cuál es el principal impedimento. Impedimento que yo fui a la Renier y se me está negando tomar mi nombre como Fernando. ¿Alegando qué? O sea, yo lo que pido es ser inscrito como Fernando, yo tengo mi partida de crecimiento. El Renier, ¿qué argumenta? ¿Por qué usted no puede cambiar el nombre? Ellos me mandan a un proceso judicial, y por eso estoy aquí en el Congreso pidiendo eso. A ver, usted tiene su... ¿Usted va a comenzar ahora? Usted tiene su partida de crecimiento a nombre de Fernando Neopal. Sí, ahora le muestro la partida de crecimiento. ¿Usted nunca, digamos, tramitó un DNI aquí en nuestro país? Sí, yo tengo el DNI, ahora le muestro. Ese DNI está como... Carmen Claudia. Como Claudia. Usted quiere hacer el cambio, ¿no? Ese es su partida de crecimiento, el Vindan. Y legalmente le han dicho que no se puede, que tendría que ir al Poder Judicial. ¿Y esto por qué razón? Yo no entiendo por qué todo este argumento, porque ahorita toda mi identidad está como Carmen Claudia. Lo único que yo he podido cambiar es la fotografía, como estoy actualmente. El pasaporte que lo tengo, lo tengo con la foto de antes. Claro, pero usted quiere cambiar la fotografía y también el nombre. Exactamente. Y el género. Mi identidad, tal y cual Dios me creó, un varón. Sí, señor, pero para que usted cambie el género y el nombre en el RENIE, que imaginamos también en los trámites que realizó en Francia, usted tuvo que ir a un proceso legal. Exactamente. Y tuvo que solicitarlo a través de un abogado. Entonces, lo que ahora le está diciendo el RENIE es, tiene que revertirlo a través de un proceso legal, porque así fue como usted lo solicitó. Allá hice un proceso legal porque yo estaba casada, o sea, para el divorcio. Yo me casé con un francés. Ya. Y le di al divorcio en este proceso y obtuve el divorcio. Es ahí donde le mandé el cambio de nombre y la Francia me lo dio. ¿Y por qué usted no quiere hacer este proceso legal? Yo lo quiero hacer porque aquí me están negando en el Perú mis derechos. Pero usted nos está comentando no que le están negando, sino que le están diciendo para dar pie a esta situación, usted tiene que ir a un proceso legal. Sí, eso es lo que se va a comenzar a hacer ahora. Claro. Ahora, Fernando, una consulta, y esto va ya en el tema personal. Usted hablaba de que no solamente cambió su nombre, sino también el sexo que usted tiene. ¿Y eso cómo va a ser? Bueno, lo principal es que Dios restauró mis emociones. Y las emociones solamente Dios lo puede restaurar, porque eso la ciencia no lo puede hacer. Nadie duda de su fe, pero... Entonces, no, pero es como alguien que pierde el brazo. De la justicia, eso se tendrá que, bueno, que ingresar a un proceso, ¿verdad? Exactamente. Y será el primer transexual en el Perú que tome su identidad como varón. Claro, porque para el cambio de género, significa que usted también tendría que cambiar de sexo. Claro. Y usted actualmente tiene el sexo femenino, ¿verdad? Primeramente, para mis documentos franceses no ha habido ese impedimento. A mí la Francia me otorgó como Fernando. A mí no me mandaron a hacerme ninguna operación, ninguna cirugía. Imaginamos también que las leyes son diferentes, ¿verdad? La Francia es una apariencia masculina. Un hombre varonil. Ahora, usted es un transexual actualmente. Exactamente. ¿Verdad? Ni mujer ni hombre transexual. No, yo soy un varón. Usted es un varón, pero es un transexual. No, yo soy un varón. Era un transexual. Ahora, soy un ex transexual. Que quede claro en usted eso, por favor. Ahora, Fernando, hay un tema también aquí personal, ¿no? Que es la decisión que usted toma después incluso de haberse casado. Exactamente. ¿Verdad? ¿Y qué lo llevó a usted a cambiar de parecer? Yo le comparto algo, señorita. Es que en el tiempo que yo me casé, nunca pasó por mi mente un día estar vestido así delante del Perú. Yo nunca dije el año 2000, me vuelvo hombre. Yo fui el homosexual más femenino que había. Es para que usted vea qué grande la misericordia de Dios, cómo Dios llega a la vida, que le clama a Él. Yo nunca dije voy a ser un hombre. Ahora, usted está en el Congreso de la República. Yo no soy un hombre del poder de Dios, cómo Él me cambió, no solamente a mí, sino a muchos hombres que están aquí que han sido homosexuales. Ahora, ¿qué está haciendo esta tarde usted en el Congreso de la República, Fernando? ¿Perdón? ¿Qué está haciendo usted en el Congreso de la República? Yo estoy viniendo a reclamar mis derechos. ¿Y está la foto ahí? ¿Y ha sido recibido por algún parlamentario ya? Sí, por el señor Rosas, por el congresista Rosas. Sí, compañera, comentarles que el congresista Julio Rosas fue quien admitió este reclamo y quien ha señalado que apoya, además, ¿verdad, congresista? Muy buenas tardes. Apoyo la defensa del derecho a la identidad, en el caso del señor Diopari, derecho, no solo a la identidad, sino a la reorientación sexual. Así que esta mañana tuvimos la conferencia de prensa y ya el doctor Roberto Miranda va a ser el abogado quien va a tomar este caso. Así que creo que es legítimo el derecho que reclama el señor Diopari. Claro que sí. Polémico, pero legítimo. Le deseamos toda la suerte entonces a Fernando Niopari y a ex Claudia. Vamos a ver en qué termina esta historia.